¿Eso? ¿Soyu? ¿No? ¿Fue así? Tori, su care, da. Porque fui poseída. Tori es tomar literalmente. Escare, posesión. Y escareta es pasado. Entonces, fui poseída, como fui tomada poseída, literalmente, por estas emociones, estos sentimientos. Entonces, eso fue así. ¿Soyu? ¿No? ¿Eso fue así? Porque Tori, su care, da. Porque fui poseída, o fui tomada poseída por estos sentimientos. ¿Soyu気持ち ni tori, su care ta no wa? ¿Soyu気持ち ni tori, su care ta no wa?